qué tal mis amigos les habla el handyman hazlo tú con otro nuevo proyecto para ustedes espero que les guste vamos a hacer este proyecto de vamos a empastar no se olviden de suscribirse activar la campanita para que les sigan llegando nuevos vídeos que vamos haciendo ok vamos a comenzar mis amigos entonces aquí tengo el empaste voy a hacer la mezcla aquí mis amigos ya tengo como les digo un poco dividido en el compuesto vamos a poner un poco de agua o menos de esta cantidad pero se puede poner bastante hieso todo eso va a depender del agua cuánto hieso pongamos vamos a hacer buena medida una vamos a poner una dos como les digo tengo vídeos como he hecho la mezcla entonces más o menos ya para no hacer muy largo el vídeo vamos a hacer rápido para darnos algunas explicaciones que quiero que tomen en cuenta cuando estamos en el pasado así más rápido con la mezcladora mezcla más rápido y se mezcla mejor a ver si no se mezcla bien se hace bolas entonces es un problemita entonces con la batidora es muy efectiva entonces tengo mi mezcla lista miren ni muy aguado ni muy espeso para que sea manejable entonces acuérdense ahí depende de cuánto hieso pongan hay que apurarse porque va a empezar el proceso de secado pues hay que apurarse ok vamos a comenzar a empastar bueno mis amigos comenzamos vamos a poner a tapar la cinta de esta forma vamos a poner una una espátula en la mitad estoy usando una espátula de 12 pulgadas siempre uso yo grandes yo no me gusta usarla de viena una sola un solo ritmo como les digo vamos a cargar tres espátulazos en las juntas de nuestra tabla roca pues me gusta poner de esta forma primero en barro y luego les limpiamos los bordes o las orillas y luego pasamos la espátula ahora estamos trabajando con plaster entonces no se preocupen mucho de las líneas como siempre les he dicho eso dejamos que fragué y regresamos y tumbamos todo eso nos queda muy bien es bien diferente cuando se trabaja solo con el compuesto de juntas cuando se trabaja con el yeso es diferente aquí vamos cargando todas nuestras juntas pequeñas primero las que van cruzadas que son de cuatro pies entonces me gusta hacer de esta forma ordenadamente siempre tengo una disciplina o ser ordenado así no me complico y me sale muy bien de esta forma le doy tiempo que fragué el yeso con el compuesto que empiece a endurecerse entonces así sigo haciendo todas las juntas primero entonces como les digo voy dándole tiempo vamos embarrando las paredes y los techos aquí tenemos otro techo más que estoy haciendo vamos a hacer las juntas para que siga fraguando como les digo voy dándole tiempo entonces vamos completando todas estas partes de estas juntas vamos haciendo las paredes y los techos de esta forma ordenadamente vamos haciendo parte por parte para que nos quede muy bien bueno luego de esto vamos a hacer los tornillos vamos a dar una capa más de empaste en todos los tornillos que tengamos vamos dándoles de esta forma completando las juntas pequeñas de nuestra tabla roca también vamos haciendo de esta forma todos los tornillos como les digo vamos completando luego de ya tener todo listo esto vamos a hacer los ángulos de nuestra tabla roca vamos a hacer primeramente un lado en esta ocasión vamos a hacer de esta forma porque necesito hacer un nivel 4 vamos subiendo el nivel vamos perfeccionando nuestro ángulo para que nos quede muy bien un buen terminado entonces de esta forma vamos haciendo amigos vamos completando nuestros ángulos luego de esto que ya tenemos listo vamos a dar una capa más de empaste en los ángulos para que siga rellenándose y luego vamos a seguir con el proceso que ya pasaron 20 minutos más o menos vamos a ir pasando la espátula tumbando las imperfecciones las líneas que nos hayan quedado cuando empastamos de esta forma se trabaja cuando se usa el yeso el yeso de pares o el 2020 pues ahora voy a empastar en las líneas largas ya que tenemos un poco seco las uniones estas grandes ya están secos ya están medio duras entonces no voy a dañarlo cuando pase la espátula embarrándolo es muy importante amigos cuando se haga el empaste que quede lo mejor nivelado para que no se vean esos bultos feos en las paredes o en los techos y cuando pongamos la pintura se va a ver todos esos bultos en todos nuestros techos o paredes también puede ser que se vea hay muchas ocasiones que he visto un empaste muy malo entonces se ven muy feas las paredes es muy importante llevar una nivelación ahora estoy con mis ángulos es muy fácil para mí porque puedo caminar y hacer lo más grande posible el empaste o es una buena opción de hacer unos andamios para poder caminar y hacer los techos exclusivamente los techos es muy importante tener una plataforma para poder caminar y hacer lo más largo que se pueda de esta manera nos facilita que nos quede un buen terminado entonces como les digo amigos primero hacemos las pequeñas dejamos que franúe un poco luego empezamos a hacer las largas siempre hago así de esta forma hay muchas formas de hacer técnicas cada uno tiene su técnica esa es la mía la que me ha funcionado entonces porque voy a cambiarlo siempre me ha funcionado así porque acuérdense amigos el empaste está mezclado con yeso entonces nos ayuda a endurecer lo más rápido el proceso va más rápido para secar o endurecerse entonces todo es muy bien eso en cuenta ya que tenemos cargado voy a limpiar los bordes y hacerle una pasada lo más balanceado que pueda o uniformemente para que quede un buen terminado lo importante es que nos quede nivelado porque no es solo por tapar la cinta sino que nivele que no se note el bulto aquí eso es lo más importante que no hagan bultos porque a veces hay muchos techos que se parecen olas porque está mal empastado entonces es muy importante que quede lo más nivelado que se pueda y y Vamos empastando las paredes también y los techos y así nos quedaría toda la cinta tapada que mis amigos ya dimos la primera capa de empaste en todas nuestras juntas en los tornillos dimos una capa en la esquina también ya tenemos listo todo vamos a dejar que seque tenemos el techo vamos a dejar que seque y luego dejar para lijarlo un poco y darle otra capa más de empaste entonces la primera capa que le dimos espero que les guste no se olviden de suscribirse activar la campanita para que les sigan llegando nuevos vídeos que vamos haciendo y muchas gracias a todos nuestros suscriptores aquí ya tenemos dado listo las tres capas de empaste entonces está listo para lijar y echar el sellador con estos cortes que tenemos listo entonces esta otra parte tenemos dado la primera capa pues ahora vamos a ir al hallway o al pasillo y si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones mis amigos cuídense mucho nos vemos la próxima y 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